Oh, shit, no, 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 shit, shit 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1 Ya se expande Papas, papas, pandias que llegan ya sin sangre Haciéndolo tu guapo han venido los reyes del parque El niño de Vallecas ha llegado a coronarse Y nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde cuando cambra parte el cuello Ha sido el cabrón que se ha metido en el ruedo ¿Qué regalos trae, reyes magos, neno? He quitado a los reyes pa' solo traer camello Lo mete ya mi pana Que trae Baltasar, el negro trae marihuana Que es la buena, para que no sepas pana Pa' que te metas todo el colo con pasado mañana El negro me trae la buena marihuana Pero te explico lo que traen los otros dos mi pana Uno me trae un turulo, el otro una puta que es chulo Y el otro con un buen ángulo, trae la colombiana Trae la colombiana, claro que sí Y a Pablo Escobar y a Hassel con un mic ¿Cómo? Para darles un papel donde escribir Para decir que eres buen raperos, tú eres buen Mis papas upas y nada les preocupa Salgo a la calle sin chupa, como tupa Te hablan a la cara y permite que les escupa Todos esos quinceañeros que no han conocido a Butan ¿Cómo? Claro, claro que no cutan, no potan Te dice que rebota, rebota y en tu culo explota Tú no quieres eso, tú no quieres ni foca La novia del foco la foca Rebota, rebota y en tu culo explota Rebota, rebota en mi bolsillo la mota Rebota, rebota entre las barras las copas Rebota, rebota y si no rebota no se nota Si no rebota no se nota, cachillota Lo que llevo en las pelotas es una marmota Que está ahí, en plan enrollada masoca La tengo ahí porque el rollo masoca me va Última Te va el rollo masoca A mí también, por eso para rapear cierro la boca ¿Cómo? Eso sí que sería masoca Voy, metarle al cambra para baberse tus copas ¡Tiempo! Mucho ruido aquí, vende, salve a lo que pasa ¡Juestes, en 3, 2, 1, pasa a cambra! ¡Ruido para Adalena!